Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bueno, es que es de noche. Y esta es la Sevilla vacía. Normal si tenemos en cuenta que son las 4 y cuarto de la mañana, pero es que por la tarde está exactamente igual. Y detrás del río, allí en la calle Betis, tampoco hay nadie. Bueno, bienvenidos a mi pequeño cubículo, que es este, que es donde prácticamente vivo metido todo el día. Y donde hago un programa de radio, hago varias cosas, pero sobre todo me pierdo mucho en la biblioteca de casa. Bueno, este es el pequeño aparato, la línea, este es el micrófono. Y aquí, sentado en esta mesa y con este ordenador, pues dedico las horas. Gracias. Hago 6 horas de programa y, bueno, en mi pequeño altar de Semana Santa, coloco mi incienso y ya creo que estoy de verdad, de verdad en la cuaresma. A ver si esto pasa pronto, que Dios quiera. Pero en cualquier caso, desde aquí, Herrera en COPE todos los días. Gracias. 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 Gracias.